¿Qué tal mi gente? ¿Cómo se encuentran? Pues ya son horitas de la tarde Y aquí está el ganado pues ya Pendiente de Que lo entremos pues Pues a la galera Y pues aquí están, vean, y les quiero mostrar El ternero que Que traíamos ayer por la noche ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les va? Y pues que nosotros acá andábamos, vean Aquí vamos moviendo este ternero Y pues que ya es Un poco tarde Ya empezó a entrar la noche Pues acá vamos Acaba mi hermano Y está moviendo este ternero Porque pues Lo acabamos de comprar Y lo tenemos que mover Pues como unos Pues algo largo Unos 3 kilómetros Y pues acá vamos Ya nos entró La noche Ya está anocheciendo Pero nosotros Seguimos acá de camino Y pues Quería mostrarles Que ustedes vieran Pues lo que nos encontramos Haciendo en esta tarde ¿Está anoche ya? Sí, sí, sí Ya anoche Pues vean la calidad De ternero Vean nomás Porque pues aún nos falta Y ustedes También acompáñenos Nosotros aquí Aquí andábamos Vean Y aquí vamos Así es señores Pues nosotros Seguimos acá Moviendo este Este torito Pues vean Aquí lo llevamos Pues no mucho Quiere caminar Pero pues ahí Va haciendo la lucha No quería Porque usted Llevamos Está que no quiere Pero No, no quiero Pero aquí está Lo que sí Llevamos Pues acá vamos Acabamos Acabamos en la montaña Que Vamos veredeando Y aquí vamos Por allá atrás Viene mi hermano Con el caballo Así es Y nosotros Seguimos Pues hemos amarrado Acá de De la manzana Pues aquí andábamos Ahora Pues el caballo Va a hacer el trabajo Por nosotros Véanos ya A 10 horas De la noche Y así es Pues vean Acá está el ternerito Véanlo Véanlo Acá está el torito ¿Qué les parece? Ahí anda Apenado Él comiendo Así es Pues mírelo Acá está Ayer por la noche Lo trajimos Y pues Lo he amarrado Ahí pues Para mientras Mientras Pues centro El resto Del ganado Así es Pues vean Acá está Y se los quería mostrar Pues ayer en la noche Pues ya era noche Y que no se miraba Muy bien Pero ahora Aquí está Aquí lo tienen Quería Presentárselos Jeje Quería Quería Pues mostrárselos Para que ustedes vean El ganadito Que Pues los hemos conseguido ¿Qué les parece? Coméntenme Coméntenme ¿Cómo les parece? Pues vean Es un cruce Es un cruce Entre un ganado Pues de clima tropical Y ganado de clima frío Y aquí lo tienen ¿Qué les parece? Y pues bueno Pues yo eso quería Mostrarles Que pasen una Buena tarde Bendiciones para cada uno Y saluditos 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 Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!